Silencio, que resplandor abre paso a través de aquella ventana, es el oriente y Julieta el sol, surge esplendente sol, y mata la envidiosa luna, languida y pálida de sentimiento, porque tú, su doncella, la has aventajado en hermosura, no la sirvas que es envidiosa, su tocado de bestial es enfermizo y amariento, y no son bufones los que usan, deséchalo, es mi vida, es mi amor al que aparece, habla más, no se escucha, pero que importa, hablan sus ojos, le responderé, soy demasiado atrevido, no es a mí a quien habla, do de las más resplandecientes estrellas de todo el cielo, teniendo algún que hacer ruegan a sus ojos, que brillen en sus esferas a su retorno, y si los ojos de ella estuvieran en el firmamento, y las estrellas en su rostro, el fulgor de sus mejillas desavergonzaría a esos astros, como la luz del día de una lámpara, sus ojos lanzarían desde la bóveda celestial unos rayos tan claros a través de la región etérea, que cantarían las aves creyendo llegada a la aurora, mirad, cómo apoya su mano la mejilla, oh, mirad, cómo apoya su mano en la mejilla, oh, quien fuera aguante esa mano para poder tocar esa mejilla.